Aquí estoy, preso de la injusticia, de la justicia y del amor Una mujer que dijo que me amaba y nunca comprendió Que todo ser es una marioneta del destino y el amor Aquí estoy, abandonado en esta celda sin ninguna compasión Solo mi madre me recuerda y hasta ella me dejó Murió de pena y de tristeza al verme en esta situación Preso de la injusticia y el amor He comprendido que las cosas pierden su valor Eso de la injusticia y el amor Por no aceptarlos en su justa dimensión Bendito sea Dios y la madre que me trajo al mundo Es Victorino, alegrando los corazones Aquí estoy, tras los barrotes de esta celda Me consuma ante el dolor De la injusticia y de lo que llaman amor Que se han unido para romperme el corazón Preso de la injusticia y el amor Estoy pagando una condena sin razón Que me destruye y que me mata porque me quita la razón Preso de la injusticia y el amor Estoy pagando una condena sin razón Estoy pagando una condena sin razón Preso de la injusticia y el amor Porque he perdido hasta mi madre y mi ilusión Oh 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 Gracias por ver el video.